¡Suscríbete al canal! Un activo que haga daño a los enemigos, ¿vale? O aporte algo Porque de resto, cada objeto que cojas Creo que tiene, eh... Creo que era que cada objeto que cojas Combina tres O sea, los objetos de este desafío son una combinación de tres objetos distintos, ¿vale? De tres efectos, mejor dicho De objetos Erro que ha marcado ahí Entonces, la verdad es que puedes coger cosas bastante OP Y hay cosas que sean un absoluto desastre ¿Vale? O sea, a ver si tenemos un poquito de suerte Mira, una roca marcada Además de otro color y todo Bueno, y nos puede salir una grapadora, por ejemplo Ah, no, claro, no puede salir nada de eso A ver si tenemos un poquito de suerte, eh Porque este desafío, la verdad, que es horrible Pero cuanto antes nos lo vayamos quitando Mejor ¿Qué me das? High Priestess Bueno, podemos matar un boss con esto, está bien ¡Uf! Casi me como eso, chaval Se me ha cerrado el culo así No puedo llevarme nada No puedo llevarme absolutamente nada Seguimos Sala del tesoro, por favor Porque no tendría sentido buscar el planetario, ¿verdad? Ya que, bueno, será lo mismo Nada, paso A ver si consigo algún activo guapo Sé que hay un, hay como una especie de secreto Bueno, secreto De... Hay una particularidad en este desafío Y es que te puede tocar un activo Que te haga ganar la run directamente Vale, perfecto Mand Air Strike Me ha hecho chiquito, eh Ah, lo he perdido Ahora me ha dado ¿Qué coño? ¿Qué efecto tengo? Remember Ah, perfecto Que me exploto a mí mismo con esto, ¿no? Hasta luego Me exploto a mí mismo con eso No Y remember No sé qué... No sé qué hacía, eh Lo volvemos a intentar No pasa nada Vamos a empezar Metemos un restart A ver si podemos conseguir algo guay, tío Algo decente Aunque sea de inicio, ¿sabes? ¿Qué hay aquí? 49 monedas Podría gastar la bomba En ese shopkeeper Pero voy a esperar A ver si veo alguna Roquita marcada, eh Roquita marcada Negativo Bobo Ocult damage up Me ha dado un montón de rank Ah, mira Tengo... Tengo continuum ¿Y qué más tengo? Continuum y fierce What, 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 what ¿Y eso es porque han salido? Wow, 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 wow ¿Por qué ocurre eso, tío? Al matar enemigos, quizás Al matar enemigos Me salen esos tontos Pero esos tontos, ¿qué hacen? Porque no voy a cagar nada, ¿no? Hasta un máximo de tres Ah, no, mentira Infinitos What the Otro objeto pasivo Que no sé lo que es Y... Espérate Vamos a meter bomba al shopkeeper A ver si nos da una monedita Podría también entrar aquí Porque total Tengo corazones Sí Mira otro objeto No sé muy bien Qué está pasando Pero al menos la explosión esa No me hace daño Y el pedestal se ha roto Y ha salido un cohete Vale Este desafío es una locura, tío De verdad Lo bueno es que esas explosiones No me hacen daño a mí Pero mira Se me rompen todos los coleccionables Los... Los cole... Joder No sé hablar Los coleccionables Los consumibles Se me han roto los consumibles De la sala, ¿no? Había bombas Y se han destruido No sé qué pasa Pero vale Te lo compro Oh, qué bueno Así protegemos pacto Qué bueno Tampoco es que me interese mucho Proteger el pacto No te voy a engañar Quiero ángeles Como siempre Perdón Pero claro No sé si en este desafío Pacto de demonios Sea bastante mejor que ángeles No lo sé Desde luego perder vida No es worth it En este desafío, ¿eh? ¿Qué? O sea, pero ahí Lo que no entiendo Es cómo sale eso Uy, se me van a ver en puertas rojas Lo que no entiendo Es por qué sale eso Esa explosión Una puerta secreta roja Y un crawlspace ¿Qué está pasando, tío? Me ha dado un montón de cosas Pero me ha quitado un corazón ¿Qué pasa con las lágrimas? ¿No paren de caer Y ganar velocidad? Sigue está corriendo He perdido un corazón rojo De hecho Y me ha dado un montón De estadísticas Era como Capricornio O algo así Joder Me explotan en la cara, tío Qué mala suerte Tengo en la vida Me han dado balas Y tengo como ¿Qué tengo en la frente, tío? No puedo entrar Joder Corazones Que no me valen para nada Bueno, si hay alguna máquina de donación Me vendría guay, eh Por favor Una máquina de donación en la tienda No estaría nada mal No me vale nada Si al final no puedo entrar en la sala Al tesoro Mira, pues eso que nos llevamos Para el planetario Vámonos Me han dado balas otra vez Oh, llavecita Perfecto Va para allá No me han dado objetos activos Qué raro Ah, por hablar Voy a usarlo en el boss A ver qué pasa Es cuando mata un enemigo, eh Cuando mata un enemigo Hace el estallido ese Creo que no el 100% de las veces Manda balas otra vez Joder, tío Es que de verdad, eh Me ha dado Tier Delay El activable Joder Adiós pacto, ¿sabes? ¿Cómo puedo odiar tanto un desafío? Es increíble, eh Lo aborrezco Como si no hubiera otra cosa en el mundo, tío Muérete, muérete, muérete ¿Y la saco de grit? Ha hecho chiclin y me ha dado daño Pero no he entendido nada Se ha recuperado la carga No estoy entendiendo nada, eh Es el saco de grit Ah, las monedas Las estoy perdiendo What, what, what ¿Puedo hacerlo de forma infinita? ¿Qué objeto acabo de coger? Es infinito, es infinito ¿Qué es esta locura? Vale, creo que tengo el objeto ideal, ¿no? Es que tengo Sacred Heart O sea, es... Bueno, no es Sacred Heart Es la cuchilla dorada No sé, es muy raro todo A ver No voy a coger nada No voy a coger nada Ya está Ya está No voy a coger nada Voy a quedarme con esto, eh O sea De forma infinita Daño infinito Puedo tener daño infinito No voy a coger ningún objeto más Ya está Hemos ganado Creo Ahora tengo que coger vida Bueno, ese cohete no me ha gustado, eh Coño La coleta No me interesa la coleta Ahí no puedo entrar ¿Será que nos lo pasamos ahora? No tengo nada Ah, espérate ¿Será que este objeto me consume cualquier consumible? Valga la redundancia Bueno, pero... Espérate ¿Puedo hacer esto, no? No voy a coger nada, tío Nada No voy a coger nada Me voy tal cual estoy Simplemente voy a intentar conseguir más vida azul Porque evidentemente puedo morirme, eh Esos cohetes Me puedo morir, eh Mierda, necesito eso, tío Pero, oye Se supone que estoy volando ¿Por qué no puedo cogerlo? ¿Lucky Penny? Estupendo No sé qué está pasando Pero vale ¿Ves? Me puedo morir de esa forma Con cosas que me exploten en la cara No voy a coger absolutamente nada Pero absolutamente nada No sé cuánta vida tengo Vale, puedo dar El confesionario me quitaba uno o dos O sea Medio Si tuviera alguna forma de regenerar vida, tío De generar Es que no puedo entrar en ningún lado, eh La librería sería estupenda poder entrar Porque puede haber un libro de las revelaciones Puede haber ¿Sabes? Libro de las sombras Algo que me proteja Necesito una llave Por favor Si no es mucho pedir Aquí tenemos doble corazón No puedo coger absolutamente nada, tío Necesito una llave Gracias Vale, voy a utilizarla Porque me dan alas Si en verdad no funciona No sé Vale Voy a la librería Por si hay un libro de las revelaciones Sería estupendo Ah, no Pero claro Libro de las revelaciones No podría llevármelo Mierda, tío Tiene que haber ido a la tienda, ¿no? Si supiera cuánta vida tengo Para el confesionario Corazón azul o algo Es aquí, ¿no? Una Dos No sé si me ha dado el corazón azul Creo que no No tengo ni idea Debo tener solo medio corazón rojo, ¿eh? Voy a dar un poco más Voy a dar dos más Sé que tenía dos corazones rojos enteros Por lo cual ahora mismo tengo dos corazones enteros Rojos Pero voy a dar simplemente Dos ¿Vale? Que no quiero exponerme mucho Uno Y dos Bien Ahí me lo ha dado Creo que antes me lo iba a dar Y me salí Y me da, tío Qué injusto No tengo bombas para No puedo explotar nada aquí No No sé cómo voy a sacar recursos, ¿eh? O sea, vida Vale Curse of the blind Me la suda Curse of the blind No puedo abrir nada Esta bomba me vale para algo Cool Mira, puedo abrir ahí Tengo que tener cuidado con esto, tío Con la explosión, ¿sabes? Y ya está Si tengo cuidado con eso De que no explote algo cerca de mí y me mate ¡Oh, Dios, tío! ¡De verdad! ¡Joder! Me estoy enfadando, ¿eh? Venga, ya, hombre Yo no quiero coger nada Voy a perder todo el dinero este, ¿eh? Lo voy a perder Vamos a los cofres de abajo, ¿eh? Es que no quiero coger ni un solo objeto Por si acaso se lía, ¿sabes? En plan de... Que se me caga la runda De alguna manera Es que esos cohetes, chaval Vaya combinación tengo No sé exactamente qué hace Aparecen cohetes Y explotan cosas Es bastante jodido, ¿eh? Ya, ya me interesa Vale, con delicadeza ¿No? Cuidado Con delicadeza Corazones azules, por favor O negros ¿Ves? Con delicadeza, sí Correcto Oye, puedo coger Puedo coger cosas, yo creo, ¿eh? Mira, planetario, chaval Voy a cogerlo, ¿eh? Ah, es activable Pues no Lo único que no debería coger Son... Objetos activos O sea, cogerlos Eh... Utilizarlos, vamos Te cago en la puta ¡Qué rabia! ¿Qué un look y eso, tío? Bueno Cogega Gracias Me ha dado un corazón de alma, ¿eh? ¿Quién queda? Sala roja Cuidado, por Dios ¿Qué cojones? Vale Necesito ese corazón de alma ¿Pero dónde puedo conseguir monedas? Porque es que me las gasto Bueno, puedo intentar no gastarlas Es que se me explotan los consumibles Desaparecen No voy a poder conseguirlo, ¿eh? Bueno, espérate Medio corazón de alma Es más que sea Está bien, gracias Un par de moneditas Un par de moneditas más Tres moneditas más Por favor De alguna forma La que sea Qué tensión Para poder conseguir cinco Tío, con cinco monedas De verdad Soy feliz Va a ser muy complicado Porque estas habitaciones Están difíciles Sala secreta, ¿eh? Sala secreta roja Un corazón negro Me ha dado un corazón negro Y creo que un azul también El activable ese Health up Qué bueno, tío Bolso of Steel Vale, un poquito más de vida Tío ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto Como mola Retrovision, ¿eh? Mola un huevo Lo único que no se pone retro Es el objeto Los corazones Las estadísticas Eso no se pone retro Let's go M, no sé qué Ranch Uf, corazones Me ha dado un montón De corazones ¿Esto qué es? No lo sé No, en la Borrus no voy a entrar Vámonos, chicos Seis corazones Seis corazones, tío Hombre, qué sé lo que voy a hacer No puede ser No puede ser No puede ser Que después de cada run No puede ser Me he vuelto a joder la run No puede ser Qué injusto ¿Quién me mandaría? ¿Quién me mandaría, tío? No puede ser, tío No Se acaba de joder la run Es que ¿Quién me mandaría, tío? ¿Quién me mandaría A coger nada? Es que lo sé, tío Lo sabía Sabía que podía pasar Sabía que iba a pasar algo Que me jodiera la run Es que lo sabía, tío Este juego está hecho así Encima acabo de perder el objeto Nada, tío Es que este desafío Es un ascot ¿Quién me mandará, tío? ¿Quién me mandará? Te lo juro ¿Quién me mandará? Qué putada Qué putada más grande, tío Qué putada más grande Qué injusto, tío Qué injusto, tío Me hace daño Porque sí Estoy muerto ¿Verdad? Mira Atentos Qué injusto, tío Qué injusto Teníamos la run hecha, tío Teníamos la run hecha, tío No pensé que algo Fuese hacerme daño de gratis Es que Te lo juro En mi mente No se pasó por ningún momento Que algo me hiciese daño De gratis O sea, yo dije Bueno, igual Que sé, tío Cojo un activable Que al activarlo Exploto y me hago daño O cojo lágrimas Que dispararlas Son cohetes Y me hago daño Vale Pero que al limpiar una habitación Recibas daño No se me pasó nunca por la cabeza, tío Qué asco de desafío Qué putísimo asco de desafío, tío Es que de verdad Qué rabia tan grande, tío Qué rabia tan grande, tío Bueno A ver este Guppi, bombas Si Qué es esto, loco No estoy entendiendo el desafío ¿Los enemigos te sueltan objetos? Por la cara Te prometo que no estoy entendiendo nada Ah Lo tienes para la habitación actual No Ah, objetos de un uso Hostia, pues no me mola una mierda Son objetos de un uso Ah, pues está gracioso No, no, está gracioso, eh ¿Pierdo el corazón? Ah, mira, lo mantengo Ah, pues los objetos de vida Los mantengo ¿Mantendré también el daño? Mira La capita Ah, pues está guapo, eh Palillos Está muy guapo Este desafío Está muy ingenioso Está guapo, eh Voy a gastarla My reflection ¿Y podrás conseguir también transformaciones? Starter deck Diplopia, tú Starter deck me ha dado un hueco más, ¿no? Parece Mira, forget me now Forget me now Why not Este está guapo Diplopia, tú Ah, tiene que haber hecho forget me now En el piso siguiente Que es donde está el pacto Bueno, no importa No es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Quiero el corazón ese Un momento Aquí puedo coger todo Aquí Joder, qué mala suerte La sala secreta ya no puede estar al lado de la de los pinchos Hostia, el ojo del cultista Voy a guardar los bombos Monsai Está muy guay este desafío, tío Me gusta bastante La verdad Tenía que haber utilizado forget me now En el siguiente Para el tema de los pactos ¿Sabes? Bueno, pero bueno Del desafío solo hasta el pie Supongo que si tiro al ojo del cultista Pierdo, ¿no? O sea, me refiero a cuando salga De aquí Mira, curso de ahí Adrenalina Sí Ah, pierdes el beneficio de daño y todo, ¿no? I'll get my reflection Comida El starter deck me dio un hueco más para cartas, tío Bastante guapo eso, ¿eh? Buen detalle Eh, muy pesados, tío De verdad, ¿eh? Ahí Muérete ya ¿Otro starter deck? Glaucoma no es que me guste mucho, la verdad Está muy guapo este desafío, ¿eh? Está muy guapo Lo bueno es que mantengo toda la vida que voy consiguiendo Mira, roquita marcada Lo único es el daño, ¿no? ¿Será que eso no te da el starter deck? Uh, piedra con el riñón Mola mucho la piedra con el riñón ahora, ¿eh? Tope Hive mind El lipstick Yo qué sé, tío De verdad Aún estoy pensando en lo de antes, tío Aún estoy pensando en el desafío de antes Tenía un activable increíble Que era free win Y digo, voy a coger cosas Así es la vida, chavales Eh, ¿esto qué es? ¿Este cuál? ¿Este es Marte? No sé cuál es este, ¿eh? Marte Ah, este es el del double dash, ¿no? A mí no me gusta este La sidefly es demasiado rota, ¿eh? Voy a guardarla Tech X Otro starter Coño 10 Qué sé, tío Bumbo este de mierda Qué está pasando, tío El companion este Esto no sé qué es, ¿eh? Knock dog drops Qué puta idea El mando este Que no me gusta nada Sack head No puedo tener ningún tipo de mejora, ¿no? Parasitoide, tío Cbf, tío ¿Esta sopa qué es? Red stew Full HP Temporary damage Qué guapo Hostia Mira todo el daño que me ha dado ¿Lo habrá aprovechado para el siguiente piso? ¿El daño este? Tú Lo mantengo Lo mantengo Lo mantengo Tú, pero es que no paran de darme cosas, ¿sabes? Hombre, evidentemente no tengo por qué recogerlo todo Condición de la torre Bueno, las cosas que tengo ya son free win, ¿no? Bueno, tú Coñero Vale, para acá Montezuma es una mierda Gigantesca My shadow Soul converter Infamy Este Este no era el camino, ¿no? Ah, sí, sí era Ahora torcemos a la izquierda Mira, otra mosca ¿Cuántas he cogido ya? Lilches Buena, Herrier Directo Al daño Hostia, plan 6 Cuidado ¿Puedo soltar cosas? No Voy a irme ya con lo que tengo, ¿eh? O sea, voy a intentar pasarme ya con lo que tengo Total, si solo has tomado el pie de mamá, ¿no? Has hasta el pie solo Qué guay Qué guapo el sonido ahora, ¿no? No, ¿no? Qué guapo el sonido Tech X Me gusta un montón Otro starter deck Qué barbaridad El pencil Rubber cement No sé, tío Chorrete Ahí está Otro starter deck Con Firemind Con el cáliz Esto me da vida Vámonos, tío Qué pasada de desafío Más raro, tío ¿Dónde estamos ya? Necropolisuro Vale, perfecto Lástima que estamos perdiendo Un montón de daño, ¿eh? Claro La cosa es que se va complicando A medida que avanzas Porque vas haciendo cada vez Menos daño, ¿no? A los enemigos Hola, ¿y todo ese daño Que estoy ganando? Ah, que mantienes Lo del daño aumentado Si matas enemigos, ¿no? Coño, gerias, de verdad Pero bueno, ¿y estos tíos? Qué barbaridad Esto no sé qué es El agujero negro Vida El cofre de los compañeros Trisagion Trisagion Tengo que tener cuidado En no activar el plan C, ¿sabes? Que F run Bueno, deja todo eso ahí Da igual Vale Guardiosito negro Tarot cloth Me da una carta Me da una carta Jolimantel Déjalo ahí Diplopia Es que Diplopia No me vale para nada Esto me da un corazón también Ah, no, mentira Eso me da daño Uff Qué locura, ¿eh? He perdido el daño temporal ya Esto es una mierda Un mapa estaría guapo, ¿eh? Coño de la Gerier Por confiarte Claro, no puedes ganar daño De ningún tipo Solo por los objetos Me fliparía el mapa, tío De verdad Para poder ir directo al boss Bueno, tarde o temprano llegaré ¿No? Un día llegaré Mira los clavos Oh Dámelo Espérate Pum No importa la distancia ¿Han cambiado el icono de los clavos? Es súper feo ahora, ¿no? ¿No era mejor antes? Mira la luz La cosa esta que es una mierda En cambio los clavos El icono y todo, ¿eh? No me gusta Me gusta más antes Au Vale, el boss Nice ¿Qué es esto? No Vale, voy a gastar Parasitoide Con este boss Joder Voy a gastar este Scythefly Es una fumada de De bicho, ¿eh? Scythefly es una locura ¿Esto que hacía? No sé que hacía No recuerdo que hacía ese dado, ¿eh? O sea, acabo de gastarlo Básicamente porque no De verdad que no sabía ¿Qué hacía, tío? Uh, Poseidón Me gusta Neptuno, perdón Poseidón Mira, si no disparabas Disparabas un chorrete ahora Está guapo Voy a gastar este Porque si no, no lo voy a matar Me voy a morir yo Porque XD Esta amistación Está guapa, ¿eh? Lo que aguanta el boss Madre mía ¿Y esas moscas son inmortales o algo? Está guapo Vale, ya está Oye Me está resultando tremendamente difícil este boss Ahora Vale, cuidado con el plan C Pitbull Este no recuerdo cuál era Este arte reg Me da igual Vale, tengo que tener cuidado con las cosas Vale, ya está Piso de mamá, ¿no? Piso de pie Ay Deps 2 O sea, anemia, tío Regeneración duality No vale nada Vale, aquí por recibir daño Da igual, hay una cacarcoiris ahí Puto plan C, ¿eh? Tengo un miedo Experimental Vale, he ganado algo de daño ahí Me da igual, me da igual, me da igual Me da igual, me da igual El eraser Podemos borrar algún bicho Tienes que matarlo, ¿no? Con la goma esa Tienes que matarlo Oye, no me he guardado nada Poderoso para Para mamá No tengo ningún objeto poderoso ¿Podría activar el plan C con mamá? ¿Qué ha pasado? ¿Se han muerto todos los enemigos aquí, Dave? ¿Por qué? Esto está guapo Esto no me gusta Siete sellos Esto sí, porque me da un corazón de alma Está guapo Este es el que dispara A los enemigos cercanos Dispara rayitos A los enemigos cercanos Está guapo La cuchilla esta Que no vale para nada Hasta luego Esto me lo llevo Esto me lo llevo Pentagrama, vale Es que no sé si utilizar el plan C con mamá, tío Porque No sé si me va a dar tiempo Entre la animación de muerte Aunque creo que es rápida La animación de muerte de mamá Vale, espérate El strike Mamá mega Hasta luego Me voy de aquí Justice invertida Bueno, no está mal Pero me sigue sabiendo mal Por el puto DLT disc Que es el que está aquí abajo, tío Lo teníamos hecho Con ese activable Lo teníamos hecho, tío Qué rabia que el pechito, tío Bueno, espero que os haya gustado La runa o así Este desafío Y nos vemos en el siguiente Chao Un saludo Subtítulos en el final ¿Qué es el que está aquí abajo? No, no, no. No, 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 no No, no